Muy buenas a todos, aquí en Tecero Lalo, un vídeo de nuevo, un vídeo más Y empezamos hoy con una noticia que a mí, personalmente, bien Vale, bien, me parece perfecto Pero hay varios puntos que quiero comentar Lo que ha salido es que, básicamente, Capcom planea más remakes y recuperar licencias olvidadas Tino Crisis, Onimusa O sea, Onimusa como cojones se llama este juego Porque es que vamos a ver Vamos a ver, tiene un nombre raro Okami, o sea, licencias que están Beautiful You O sea, yo me imagino Dare Stickers o Dare Stalkers Como cojones se llama este videojuego Son juegos que llevan abandonados durante un montonazo de años Algunas, pues, han ido sacando algún juego O han ido sacándolo en algún, digamos, en un spin-off a modo de easter egg Cosas como esta, ¿vale? Pero a mí me hace gracia una cosa Y es Capcom planea más remakes y recuperar licencias olvidadas ¿Y por qué estáis haciendo un Dead by Deadlight? Esa es la pregunta que yo hago A mí me parece interesante Que queráis sacar Que esta gente quiera sacar IPs clásicas y demás Y está bien también que saquen IPs nuevas Siempre y cuando esas IPs nuevas Tengan sentido Y puedan ofrecer un contenido de calidad Porque Capcom El único online Que Esto a nivel personal mío O sea, esto sería a mi gusto personal El único online que yo podría decir Que sacaron decente Fue el de Resident Evil 5 En el tema de los modos En el tema de, sobre todo, en el tema del modo versus y demás Pero en lo demás Quitando algunos y demás Quitando algún juego así tipo online Que haya salido y demás Capcom en el tema online No No se maneja Y lo ha demostrado O sea, sobre todo en la saga de Resident Evil Si nos centramos sobre todo en la saga de Resident Evil Juegos como Operation Raccoon City Que tenía su modo offline Pero luego tenemos Juegos desastrosos Como Umbrella Corps O recientemente en Project Resistance Un juego totalmente innecesario En esto Que yo veo bien que quieran hacer cosas diferentes Pero Cuando hagas algo diferente Intenta No centrarte En basuras Enfocadas a eso online Si no sabes manejarlas En ningún momento The Player of Resistance Tendrá su público y demás Me parece perfecto Yo lo vi Me pareció la mayor mierda que he visto Y por decirlo de alguna manera Al nivel de calidad de Agony Con eso lo digo todo Pero bueno Voy a leer la noticia Capcom está interesada En lanzar nuevos remakes De sus juegos Y continuar con algunas De las licencias Que estaban aparcadas Desde hace años En su anuncio Estratégico financiero El mismo Que confirma el éxito Comercial de MacCray 5 Hacerlo más casual Y la posibilidad de hacer secuelas Con nuevo talento La compañía dice Que tras Resident Evil 2 Remake Esperan Crecer con el lanzamiento De más remakes en un futuro Y esto además Konami Debería tomar nota Porque Capcom Les ha pillado La La ventaja Es que les ha pillado La ventaja En ese sentido Entonces dicen lo siguiente Nuestras iniciativas Son fortalecer Las ventas digitales Potenciar nuestro catálogo Y se cita en concreto Despertar propiedades Intelectual Intelectuales Dormidas Uno de estos remakes Podría ser Resident Evil 3 Seguramente Que ha sido mencionado En varias ocasiones Y se cree Que tendría relación Con Project Resistance Cosa que me parece Completamente absurdo Pero bueno Eso ya cada uno Que lo vea como quiera El título multijugador Asimétrico Totalmente innecesario Que enfrenta A supervivientes Con cerebro El jugador Que controla las trampas Una absurdez Una de las teorías Asegura que Project Resistance Nació como modo Online De Resident Evil 3 Remake Y esto debería De haber sido así Aunque podría lanzarse De manera individual Cosa me parece Pero bueno Esto ya que lo vea como quiera Que cada uno Lo vea como quiera ¿Qué licencias podría Recuperar Capcom? Pues Muchísimas que tienen Abandonadas Y hay una Que esta ella es A gusto personal Que nadie Nadie Ha mencionado Os lo voy a enseñar Nadie Ha mencionado Este videojuego Nadie Nadie Ha mencionado Este videojuego Cosa que yo Personalmente No entiendo Como este videojuego No se ha mencionado En ningún momento Cosa Que quien no lo haya jugado Que le dé una oportunidad Directamente O sea Que coge una Playstation 2 Y le dé una oportunidad Porque es un buen juego Es gente que dice No es una mierda No se que Dale una oportunidad Es un muy buen videojuego Hay que decirlo Entonces Una de las IPs Aparte de Beautiful Joe Y de las que he dicho Al principio Que deberían Recuperar Es Esta Esta Beddown ¿Por qué? Es un juegazo Es un auténtico Juegazo A mi personalmente Fue un juego Que probé la demo Y me encantó Pero luego probé El juego Ya al final Naturalmente Y me encantó Aún más Yo lo digo así Directamente Echadle un ojo Si no sabéis cuál es Echadle un ojo Porque vale bastante la pena Entonces Siguiendo con la noticia A ver Resident Evil Street Fighter Monster Hunter Y ahora parece que De Laimac Cry Son sagas Con un futuro asegurado Dentro de Capcom Pero la compañía Tiene decenas de sagas Que podría recuperar Simplemente dentro Del género De la lucha Se ha hablado De varias ocasiones De un nuevo Dal Dark Stalkers O el interés Por un rival Skull 3 Atentos a esto Porque esto es un auténtico Juegazo Y si no sabéis Y si no sabéis Cuál es Echadle un ojo Porque Es una flipada Hay que decirlo Incluso Marvel vs Capcom Que después de la hostia De Infinite Yo me lo pensaría Dos veces Pero bueno Especialmente ahora Que Disney Permitiría incluir Personajes de X-Men En el juego Recuperó sus derechos Cinematográficos Con la compra De Fox Otra de las aventuras Que los fans Piden insistentemente Es Dino Crisis Yo personalmente Lo pido Directamente Además de Resident Evil 3 Antes que Resident Evil 4 Se puede lanzar en cualquier momento Directamente Se puede lanzar Muchísimo más adelante Antes Que Básicamente Yo prefiero Que antes Se lance un Dino Crisis Y Resident Evil 3 Remake Y aparte Después del Code de Verónica Sacar Resident Evil 4 Pero no el que conocemos Sino El 3.5 Si no sabéis Cuál es el 3.5 Es este Que hubo gente Que me estuvo diciendo No es que ese juego No puede salir Porque toca mucho El tema paranormal Salir puede salir Salir puede salir Otra cosa es que Dependiendo Dependiendo de la gente A ver si le convence o no Pero había un juego Que estaba haciéndolo Un fan Y el juego No tenía mala pinta Hay que decirlo Claro Era bastante diferente A esto Pero mantenía La jugabilidad De esta versión Y yo personalmente Lo dije Me parece Que este Debería de haber sido El verdadero Resident Evil 4 Por eso lo digo Si vamos a empezar Con el tema de remakes Y demás Este debería salir Por cojones Debería salir esta versión Porque es una versión Que a mi personalmente Me hubiera encantado ver Y lo digo así Como fan de la saga De Resident Evil Pero bueno Seguimos Y Dino Crisis es igual Dino Crisis es actualmente Un chico Me parece que Es que no sé si es un grupo Un chico Está bien Está haciendo Una especie de Fanmate Del juego Y la verdad Bueno Lo que se ha visto Es un alfa Y demás Pero no tenía mala pinta Hay que decirlo todo No tenía No tenía tan mala pinta Como mucha gente Lo está pintando Un survival horror Que nació siguiendo Los pasos de Resident Evil Pero con dinosaurios En lugar de zombies Posteriormente La saga se enfocaría Más a la acción Dragon Dogma Es que hoy no tiro Hoy no atino Otro juego Que a mi Personalmente Me gustaría ver Que Jugué hace poco el 1 Y la verdad Es que me gustó bastante Me pareció Me parece un juego Bastante interesante Saca importante Para Capcom De la que Me parece Creo que solo hay una entrega O sea Recordad Corregime si me equivoco Pero creo que solo hay una entrega Del Dragon Top Y Megaman Que básicamente Ha tenido una entrega Que no hace mucho Tuvo una entrega nueva Pero hay Otros muchos títulos Olvidados Como Ghosts and Goblins Un auténtico Juegazo Clásicazo de cojones Bionic Commando ¿Vale? Que le pueda gustar Pues interesante Love Planet Si lo hicieran Como el primero Perfecto Pero si lo hacen Como el tercero Y como el segundo Nada Fuera Onimusa ¿Vale? Que estaría bien De esto Ver Tanto una entrega nueva Como Los tres anteriores No digo que se hagan Remake Sino Intentar traerlos Como hicieron Con el Como Como hicieron Con el primero O sea Remasterizarlo Y Para adelante Y además Con Con el añadido De la traducción De castellano Que me parece Que a partir Del 2 Ya estaban Todos traducidos Sería mirarlo Pero bueno Remasterizado Recientemente The Rising Que después del 4 Deberían currarse Muchísimo mejor Eso Ya que fue Bastante malo Beautiful Joe Un juegazo Que a mi también Me encantaría ver Y demás Y nada más gente Me gustaría ver en los comentarios A ver que pensáis Sobre esto Otra cosa que quería decir Es que el día 31 Va a haber directo Un especial De Halloween Pero este directo No va a ser uno Solo van a haber Dos directos He hecho encuestas En Twitter Y aparte Hay una votación No sé si se irá todavía En activo la votación Pero Hay otra cosa Que quería decir Y es Ya lo dije Lo dije en Twitter Pero si no Lo voy a decir También por aquí Los que básicamente Votasteis Por el tema De que reaccionara Vídeos de terror Dije que dejarais Los enlaces De vídeos de terror Yo naturalmente No voy a ver Esos enlaces Lo que voy a hacer Va a ser Cogerlos Meterlos En algún archivo De Word O blog de notas Ya y los meto Pero no los voy a ver Yo no los voy a ver O sea Va a ser a forma De sorpresa Directamente Pero por favor Que sean de terror O sea Que no sea algo En plan ahí Porno O que sea ahí Una El vídeo De 2GIS 1Cat Porque vamos Que ya me lo conozco Ya sé cuál es Y nada más gente Me gustaría saber Qué pensáis sobre esto A ver Qué os parece A ver Antes de acabar Yo también quiero IPs nuevas Vale También quiero que Capcom Sorprenda con IPs nuevas Pero también quiero ver Remakes De juegos Que juegue de pequeño Y aparte Que la gente los pueda conocer Y así Meterle más hostias a Konami Y joderles aún más Nada más que decir Nos vemos a la siguiente De mí Que la gente los puede hacer